Estaba lloviendo fuerte Cuando llegué a tu ventana No sé ni qué hora sería Pero ya era de mañana El cielo estaba nublado Tronaba y relampagueaba Yo no sé ni cómo entré Pero llegué hasta tu cama Un relámpago alumbró Para mirarte la cara Estabas bien dormidita Y despertaste asombrada Algo querías tú decirme Pero yo no te dejaba Te estaba comiendo a besos Que hasta me desesperaba Ya no me importaba nada Pasará lo que pasará Cuando dejó de llover La noche ya se había ido De tanto amor que te di Hasta me quedé dormido Vámonos cazando pronto Tú sabes por qué lo digo Que hasta me desesperaba 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 Que hasta me desesperaba